Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristina Brites, soy precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Bueno, Cristina, ¿cómo se están desarrollando las elecciones aquí en la Ciudad del Dorado? Aquí en la Ciudad del Dorado, por todo lo que venimos hablando, se está desarrollando con total normalidad y con mucho respeto, así que estamos muy contentos. ¿Cuáles son tus expectativas, Cristina, para estas elecciones? Mis expectativas son muy buenas, porque estamos viendo cómo los misioneros están concurriendo y es la oportunidad de ellos de poder manifestarse, de poder expresar su voluntad y contar cómo se sienten, así que las expectativas son positivas. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar con respecto a las elecciones? Que si alguno nos está mirando antes de las 18 horas, que por favor, que no se queden en su casa, que es una oportunidad de salir a defenderse, a defender su dignidad, a defender su futuro, su familia, su trabajo, que vengan, que vengan, que cuidemos la democracia, que cuidemos las instituciones y que vengan y se manifiesten. Que digan qué es lo que quieren para su futuro de hoy en adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.